muchas gracias señor los espectadores aquí se les dejo este video espero que les guste ver como es en vivo la gente aquí en Estados Unidos como es el ambiente aquí en los restaurantes cuando entran agarran comida con guantes con mascarillas y si no tienen guantes no te dejan entrar los restaurantes no te permite entrar adentro en las tiendas el peor aquí en los comidos más duro todavía y que creíble que estamos pasando verdad yo lo estoy grabando de eso porque la verdad que no me deje grabar los patrones espero que no les gusten los patrones por eso es que le grabé de escondido espero que les guste mi gente suscriptores si alguno no esta suscrito a este canal le inviten que suscríbete que suscríbete que dale like y comparta mi gente y hasta pronto 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 y hasta pronto